Vieras que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no me puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito? ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme ¿Por qué te conviene que allá eres de amor? ¡Ay cómo duele! Vieras que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te quiero olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito? ¿Qué haces a tu amor? ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? Si te olvido en cualquier gente y tú no quieres ni verme ¿Por qué te conviene que hacer este amor? Y como le conviene callarnos Pero que hermosa que no estás